Tramposa, agua altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Acogresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu culpa sigo preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Aguantanera y validosa Tiene muy niña, fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos De tu culpa sigo preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorada Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Tiene que dejarlas Y que en mis brazos tú te mueras Y que en mis brazos tú te mueres Y que en mis brazos tú te mueres Amorosa, aventurera de mi rimposa, que sabe mucho más que yo tramposa. Aguartanera y validosa, desde mi niña fuiste hermosa.